Jajaja Ay, es que se gana por Dios Nooo, les indicaron las perezas No, 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 no Voy a meter su refill de coca No me levantare por mas Ahorita ya apague el ventilador, me tengo un frío Ay, yo me estoy cosijando Decidiste de chingo Y en pantalla... Y con ventilador Para... La resplie al mail A la mojada que me pegaba Me ocupo comprar capa Terpecito dijimos, pero era porque esta primera mañana Terpecito, si, si El terpecito top 10 mínimo ¿Cómo se la lleva aquí, capullo? ¿Cuál top 10? Tenemos dos coronas No sé, no podemos perder la corona Dime, es que Está bueno, porque no hay que maritar Jalar los bots con nosotros Se para por aquí Al mar, meten el ojo de los malos Por mi sorte, si Por eso no ganan Yo puedo saber dónde está seguridad del arco Para ir, para ir por ese arco Si 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 ¿Cómo? Allá arriba en la pantalla, cayó usted Madre sí No, como que vean eventos y ponían como películas acá, madre Y yo estaba en la Switch y no se veía nada O sea, uno veía la pantalla blanca y aquí todo el mundo haciendo gestos y bailando, no, no, no Me quedaban señaladas, eso, madre Me quedaban señaladas Madre, eso es... UG, madre Sí, todo UG No, 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 no No, no, no No, no Oh, puta, vaina seria Y le golpearon todo Que rápido, que rápido No, bueno Que rápido se echaron y que rápido lo que... Ese sería yo, jajaja Que vayamos, dice Que vayamos, dice Quiero perder la corona, eh No No, esparen, esparen a bolso Me voy de aquí Ay, no, no se lo echen, yo me lo echo Creo que se le daño puesto, creo que se le daño puesto Ni una pegaste Ni una pegaste Ni una pegué Madre, que es una llama Madre, que es una llama Madre, mandaba solo, madre Madre, mandaba solo, madre Hay gente llamando en el grupo, madre Hay gente llamando en el grupo, madre Madre, mandaba solo, madre Madre, pero se llama Llamas que llama Llamas que llama La llama que llama Que no jale a la frutería, o Oh, hijo puta A la granja Agarré un calajamera, es fácil da madre Que madre Es hijo de puta mansión de Snoop Dogg Es un despiche y hay bots Entonces hay pasos por todo lado Siempre que me meto me matan madre Sí, aquí yo me metí con moiso madre Y madre, pero eso sí Cuando usted mata Snoop Dogg Todo un cofre es por todo lado madre Hasta que usted sabe de ese montón de cofres Yo prefiero aquí ser humilde Dejar a los que salgan dañados de Heech Prefiero matarlos aquí en la intemperie Y dejarme todo Y lo que se llama antirrefren Lo que se llama carroñero Básicamente Lo que se llama ratilla Ratilla, ratilla Oiga la perra de la marido Ahí está la piedra Y a mí no me diga perra Esta es la perra La perra malvita La perra Es marito Marito la perra Caraya, perra Jajajaja Dime me a un Jajajaja Dime Dime Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Qué grande el marino que se mueve. Llamé al mojento para que vengan. Ve, sale, soltó la corona, entonces la gente dice, uy, ese madre lo mataron. Y en dos pollos si los echamos. No hay miedo, man, que tiene una vez que era una asca porque... Brr. Brr. Como veían que subió la foto del hermanillo, cumpliendo años y la biotea le cantó la nueva. Hace casi, casi. Es un clásico, man. Te llamo todo el cumpleaños, peli. Te llamo todo el cumpleaños. Te llamo todo el cumpleaños. Con la manilla, sí. Te llamo todo el cumpleaños. Sí, sí, sí. Ah. Guau, porque uno se hace daño a los techos. Ya sé, claro, si es un esguín, se llama algo. No se hace daño a los techos. Nada, me separé de la realidad, madre. Tengo un medio abierto. Si. Vea, primer jugador en buscar comida. Tengo con... Tengo que... Siempre... entrenando. FELIX PHOENIX recorrió una corona Solo en 700 Experiencia Y ya no dan mas por 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 Qué lastima porque si antes era mucha experiencia lo que daban Si 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 Puff Tengo lag Quiero Termica Será por termica que se me quemo la compu? Puede ser ahora que lo piense? Ya porque ya tengo mas tiempo Para que se me quemo la compu? Si Si una D fue grande cuéntale el estaremos Después de la última vez que jugamos, al día siguiente ya no prendió. Hijo de puta. Y ya le había pasado una vez que se la había quemado, era la Fuente de Poder. Entonces fui y le compré una Fuente de Poder y yo, me voy a comprar una bien buena para que rinda. Vine, se la cambié y acaso prendió. Sale como Ox Bunny con traje elegante. Damas y caballeros, efectivamente. Y no vuelve a prender nada malo. Y le tiene el regulador de voltaje o UPS. Si, tiene UPS. Si no, esa era ya la... Ya la compro y siento ya. ¡Que lo muerto! Mira, no se que sea porque tienes que llevar la... La String Tick. La String Tick, eh. Pon el lado entre las patas porque ahí fue donde llegué a comprar la... La Fuente de Poder. La Fuente de Poder. La Fuente de Poder. La Fuente de Poder. La Fuente de Poder que... Yo la cambio. No les voy a pagar mano de obra. Yo sé. Esa hora yo la puedo cambiar. Quentar y... Quentar y poner cables. Esa hora yo la... Quiero llegar con el lado entre las patas. Maestro, me ayuda porfa. Ya se la cambié, no sirvió. Ahí entra aquí. Qué madre, no tengo mira. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Tienen mucho pulso? ¿O tienen mira? ¿O tienen una pantalla gigante? Pues yo... Yo veo un puntito. Ah, tenemos manos. Yo me pego las manos por Rappi. Yo få... Si veo wrazado. Yo le quedo ese puntito por allá. Yo... Yo jugado con control mano. Es mucho la mano. Incluso... Incluso en la compu. Yo le quedo. Yo la quedo de... La... Cuando estamos dispando ahí a lo lejos. Yo le quedo ese puntito por allá. Y yo como... ¿Cómo le voy a puchar ni con el mauto? No, Futero. Dios. Mi Dios. 2 3 no está buscando ahí la madre está andando buscando aquí hay alguien no está entiando allá arriba también hay 4 un techo un techo viene para acá, volando al alto aquí vas ¿por qué me decido en qué asistencia estoy dando? me lo estoy refando en las asistencias si el candado bueno mira el candado bueno alguien quiere un lanzapapa al otro lado no no ya llevo ya llevo yo ya llevo yo no 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 Sí, man. Ah, es cura, eh. ¿Lo vio? Sí, man, ya lo vio. Sí, en la mente. ¿Quién me regala una curita? Ya quedando... ...para subir. El buen bote. Nada más... ...porque no tengo manos y no... ...el buen bote. Ay, gracias. No te pierdas la puerta. ¿Está muerto? Sí, ahora sí. Nóis bien. Oh, sí... ...de mi 对. Alguien. ¡Suscríbete! 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 Un día estos que estábamos jugando, soy yo Que me agarro con una meta de Jumbot que... A ver, a ver este lugar, ¿qué hay? Sí Yo creí que me estaba agarrando con más Jumbot Se aguantan mucho los perros Vale, sí Pues vale Vale Voy a caer Vale, vale Vale Se va a buscar una estructura de piso. Ya voy a picar. Que madre, que madre, le mataron a Moviso. Tenemos un lugar para rebotear. No, ya terminenla, nada más. Ya cumplí con el top 10. Ah, no, ya no hay para rebotear a Moviso. Ah, sí me pegó. Uy, playo, qué susto. No, 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 no. Ya cumplí con el top 10. Ya sabemos que Marito puede contra 5. O sea que Freud solo tiene que echarse a 2. Se ve en el top 10. Lo que se ve en el top 10. ¿Le está en el top 10? Sí, sí. Que bueno Parlo, parlo, parlo Vámonos de aquí, vamos Le da la cobertura ali Si No, no No, no No Ah, enti No No Ah 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 Ah, enti ¿Cómo? ¿Vierta? ¿No es como que quieren bajar? bajaron de hecho si hermano van a ser chiquiticos de ahí llegaron yo tengo fuertes yo también pero es que los estoy guardando porque hay que quitar más el spot no entiendo yo sé igual paro 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 no 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 claro ahora Yo tengo todavía, entonces. Estoy esperando con el sniper. No te vi. Vamos a ver si está el mago que dispara con el sniper, no lo veo. Ya está en el contrario, porque ese mago ya me lo cojolía. Ya lo vi ya, pero... Ya está. Ahí están separados. Sí. Está ahí, ya voy. Animal también, por fuera. Vamos, vamos. He hecho uno. Bueno, no, no, no. Ya está. 130. 130. Hay una kill, está todo uno. ¿Dónde está? Ah, ahí está escondido. Es un tol. ¿Pamele cohetes? No, no. ¿Quién te quiere, Riemann? 130. Dale, empuja. No está muero. Cuidado, cuba. Toma. y ahora cuando lo pone difícil nos veremos con esta mañana en el mundo